Nos encontramos aquí en el Parque Mitre, este es el puente de la batería al que se encuentra a mis espaldas. Precisamente hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía correntina, también del correntino en general, de toda la provincia, porque no se sabe bien lo que puede llegar a suceder en este lugar. Ya hay una concesión a particulares, que son cinco empresarios, quienes se harán cargo de este lugar para que aquí se puedan amarrar 18 yates, esa es la idea. Además, según han trascendido, también se busca implementar un emprendimiento gastronómico también en este lugar y obviamente del otro lado, que son terrenos que hace uso la Nación, habrán torres. La preocupación está en qué va a pasar en este lugar, si se va a mantener la estructura de este lugar histórico. Me parece que la costanera, el Parque Mitre, no deberían ser un eje de campaña y tampoco deberían ser un eje de negocios inmobiliarios. Nosotros venimos trabajando hace un año, y la ciudadanía lo sabe, en un proceso en el cual poner en debate un modelo de costanera que siga siendo para todos, que autoriza la concesión de todo lo que se llama el puente de la batería, que es la entrada del Parque Mitre, para la construcción, para la concesión por 49 años. Ni el transporte, ni el agua, ni ningún tipo de concesión en la provincia de Corrientes tiene tanto tiempo y se concesiona para 18 yates a 5 personas, con la posibilidad, y lo dice explícitamente, y yo sé que suena una barbaridad, de la construcción de hotel y restaurante acá nomás, en el Parque Mitre. Muchos vecinos se preocuparon y se acercaron. En ese contexto, por supuesto, que uno no se puede quedar callado, el Parque Mitre y la Costanera son mucho más que lotes, son mucho más que posibilidades de recaudación o de la generación de torres o edificios, y el correntino lo sabe.